Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para quienes ustedes no sepan y para quienes ustedes no me conozcan, yo soy J.M. Montaño y aquí en mi canal hablamos sobre perfumes, sobre moda, sobre cuidados personales, sobre todos aquellos temas que nos interesan o sobre todos aquellos temas que debemos de conocer más los hombres, las mujeres, todo en general, aquí tratamos esos temas pero si tú no me conoces, si tú no sabes quién soy yo, yo soy un amante de los perfumes soy alguien que le encanta coleccionarlos, soy alguien que le encanta oler siempre bien y que me gusta cuidar muchísimo y que siempre las demás personas tengan una muy buena impresión mía al momento en que me ven o que me huelen principalmente, que nunca digan que huelo mal sino que siempre digan que huelo bien. Y el día de hoy no es la excepción que les vengo a hablar sobre perfumes y principalmente sobre aquellos cuidados que debemos de tener con nuestros perfumes porque si los tratamos bien, si cuidamos muy bien nuestros perfumes van a hacer que se conserven por mucho más tiempo y que el aroma del perfume dure por mucho más tiempo tanto en la botella como en nosotros mismos al momento de aplicarlos y que no se desvanezca muy rápido así que si tú quieres saber cómo debes de cuidar tus perfumes y cómo debes de tratarlos para que te duren por mucho más tiempo sigue viendo este video El principal enemigo de nuestro perfume o nuestros perfumes que los pueden dañar es el calor Debes de cuidar muy bien tu perfume o tus perfumes de las altas temperaturas como las personas que en ocasiones suelen traer sus perfumes en los carros Los carros son un horno al momento en que quedan encerrados y bajo la luz del sol No lo dejes en el carro, siempre trata de aplicarlo en tu casa y no en el carro y guardarlo en el carro porque entonces estás dañando la esencia o los aromas o el tiempo de duración de tu perfume por las altas temperaturas a los que lo estás exponiendo Otro gran enemigo de nuestro perfume es la luz la luz del sol o la luz en general Si un perfume está expuesto a la luz también empezará a cambiar empezarás a ver que cambia principalmente el color del líquido y después verás que tu perfume empieza a cambiar también en su aroma por eso trata siempre de conservar tus perfumes en un lugar donde no les dé la luz ya sea que en tu closet si tienes compuerta o guardarlos en un cajón o guardarlos en alguna parte donde no les dé tanta luz Otro consejo que te doy si no tienes un lugar donde guardarlo en específico guardarlos en las cajas de los perfumes en la caja en la que viene tu perfume ahí manténlo porque lo estarás cuidando y protegiendo de que le dé algún tipo de luz y de esa manera no se dañará ni el color porque es lo primero que se afecta ni el aroma de tu perfume No tengas tu perfume en tu baño regresamos a los dos puntos anteriores donde el calor y la luz dañan tu perfume en nuestro baño se expone a unas muy altas temperaturas al momento en que nos bañamos y que nos bañamos con agua caliente el vapor del agua caliente hace que eso se caliente también nuestro perfume afecta el aroma y la duración de nuestro perfume así que no lo tengas en tu baño puedes tenerlo en tu cuarto, en tu closet en algún lugar donde tú creas que va a estar muy bien guardado y muy bien protegido es mejor que utilices tu perfume porque no te sirve de nada estar guardando tu perfume para que las momentos especiales que para que ahorita que para después que para cuando voy a comprarme mi perfume para cuando me case utiliza tu perfume es mejor utilizarlo no lo estés guardando que para dentro de más tiempo porque el perfume tiene aproximadamente un tiempo de duración o de caducidad de dos años después de esos dos años tu perfume ya no sirve para nada porque ya no es perfume prácticamente es puro alcohol prácticamente lo que te estaría quedando pero durante esos dos años desde el momento en que lo adquieres hasta los dos años tu perfume se va descomponiendo y va perdiendo su tiempo de duración o digamos que si te lo aplicabas y te duraba seis horas ahora ya te va a durar tres o dos o una hora entonces es mejor que lo utilices y no lo estés guardando para momentos especiales porque tu perfume después ya no te servirá de nada así que utiliza no lleves tu perfume en una bolsa o en una mochila que si te vas al gimnasio o si eres mujer que traes tu perfume en tu bolsa incluso también si eres hombre y tienes una bolsa pues no hay ningún problema que traigas ahí tu perfume no traigas ahí tu perfume habitual o sea tu perfume el del tamaño grande mejor trae un perfume de viaje o los perfumes esos chiquitos que te venden a veces porque regresamos al punto número uno donde el perfume se expone a grandes o altas temperaturas además de que en tu bolsa existe un gran movimiento de un lado a otro que estás sacando cosas o metiendo cosas tu perfume se está agitando constantemente y eso es algo que también afecta entonces no traigas tu perfume en tu bolsa no traigas tu perfume habitual mejor trae el de viaje el chiquito a ese no le pasa casi nada porque pues está diseñado para eso para estar de viaje y además de que es una cosa muy pequeña y que te lo vas a terminar en menos de lo que tú crees y con el punto anterior me paso al siguiente punto no agites tu perfume muchas personas suelen agitar sus perfumes y después aplicarlos no tienes que agitar tu perfume tu perfume ya viene perfectamente preparado no es como una bebida que tenga todo su concentrado acá abajo tu perfume está perfectamente diseñado perfectamente desarrollado para solamente llegar a aplicarlo sin necesidad de ser agitado y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero y te haya gustado y espero también te sirven estos consejos que te acabo de dar para que los pongas en práctica y así cuides mucho más tus perfumes y te duren por mucho más tiempo no olvides que si te gustó este video puedes darle like compartirlo ponerlo en favoritos y también así como seguirme en todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción te las dejo todas principalmente en esta ocasión sígueme en mi snapchat porque ahí les voy a estar subiendo muchas sorpresas que les traigo para ustedes así que sígueme aquí te dejo mi usuario también mi código para que se te haga más fácil descargarlo bueno solamente le tomas una fotito desde tu snapchat y ya con eso me estás añadiendo a tus amigos en snapchat ya lo tengo abierto en mi snapchat para que ustedes me compartan fotos, videos de lo que están haciendo porque en ocasiones yo estoy un tanto aburrido entonces ahí me comparten ustedes sus fotos o lo que estén haciendo y me voy a divertir y entretener con ustedes incluso podemos platicar un rato por ahí también no olvides también suscribirte aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y también activa mis notificaciones en la campanita del click para que te llegue la notificación inmediatamente a tu celular en el momento que yo subo un nuevo video no olvides que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima good luck chau